Repartidores de la aplicación o de aplicaciones se acercaron a nosotros para denunciar que uno de sus compañeros fue agredido por ambulantes en la 10 Poniente y Calle 5 de Mayo, luego de que estos se molestaran porque quiso amarrar su bicicleta a un poste para ir a recoger un pedido a un restaurante. Alrededor de cinco sujetos lo comenzaron a golpear y fueron sus propios compañeros quienes corrieron en su auxilio porque afirman que los elementos de la policía simplemente no hicieron nada.